¡Bien! Voy a hacer bailar también ¿Cómo estás ahora? Ya, eso está bien ¿Estás bien bueno? ¡Hey! ¿Vamos a bailar? ¡Vamos a bailar! ¡Bien! ¿Y lo que hacemos? ¡Sí! ¡Así! ¡Falbache! ¡Hace todo el mundo una vez! ¡Mujerlo a mí tampoco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue Wally! Ya tú sabes, me manda ese video ahorita Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Pero me estás grabando a mí también Ya me empezó a dar un sexy Y ahora que se menea Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Me voy a dar una balón Me voy a dar una balón Para arriba Para abajo Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Sí Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Sí, pero tu la nocesión y yo con traer Yo quiero ver la chulatú Con este baile Que es una bomba Para bailar de el No, tu primero cuando tu yo era con Emma Un movimiento sexy 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 No baila nada Todavía No baila No, porque ella es igual que yo Que tiene los dos de izquierda Tú lo estabas poniendo marangas allí Y tú lo poniendo al color Sí ¿Arocha? Yo Sí, usted ¡Nosotros! ¡Nosotros!